Bueno, pues buenos días a todas y todos. Estamos aquí en una rueda de prensa los compañeros y compañeras. José Antonio Merlo, secretario general de Madrid-Castilla de la Mancha de Extremadura, la compañera letrada ICIAB y yo que soy el secretario general, José Manuel Muñoz Poliz, de la CGT. Y estamos aquí por el motivo que surgió la semana pasada, el martes, que nos llegó a una demanda de desahucio para abandonar los locales aquí de Alenza. Tampoco es nada nuevo, ya que llevamos más de 14 años, 15 años, llevaremos desde que empezaron con una operación de especulación en la época de la burbuja inmobiliaria en el 2005 y que llevamos hasta ahora con diferentes empresas que se querían apropiar de este edificio para sacar dinero fácil y que, a cambio, el Ministerio de Trabajo nos tenía que haber dado otra cesión, ¿no?, porque este edificio es la CGT. Durante todo este tiempo hemos visitado algunos locales que eran mucho más pequeños que este local y en peores condiciones y siempre hemos dicho que la CGT no podía ocupar esos locales para hacer su actividad sindical. La CGT la cedió en este local hace 30 años y en esos 30 años ha crecido cinco veces lo que éramos antes cuando nos cedieron los metros que nos cedieron, que según ellos eran 900, luego han ido cediendo más metros en distintas cesiones, la CGT tenía 300 y pocos representantes. Ahora tenemos bastantes más, cinco veces más. Entonces entendemos que en la medida que ha crecido la CGT hay una necesidad para hacer esa labor sindical y hay una necesidad de más metros y locales más de cosas a nuestras necesidades. A fecha de hoy no tenemos ninguna cesión concreta ni ningún papel que podamos decir que tenemos un local a cambio de este, ¿no? Entendemos que la situación que se está dando es una situación muy grave y más cuando la comisión consultiva que inició este proceso de permuta de locales es una comisión que se compone de otros sindicatos, ¿no?, como es Comisiones, UGT, ELA, CSIC y USO, aparte del Ministerio de Trabajo. Entonces entendemos que eso no puede ser así, que no nos pueden callar la boca, no pueden ocultar lo que están haciendo y lo vamos a hacer público. Entendemos que estos sindicatos en colaboración con el Ministerio están dejando en una situación crítica a la CGT, afiliados y afiliadas de la CGT, ¿no? Y iremos dando los pasos. Pues en principio vamos a convocar concentraciones en el Ministerio de Trabajo. Teníamos previsto convocar una concentración el día 19, pero lo vamos a dejar para el día 21 porque habrá una reunión con el secretario de Estado el día 20. Hemos mantenido algún contacto con el secretario de Estado y también mañana se reunirá, el secretario de la CGT se reunirá con la Oficiala Mayor, que es la que se supone que lleva a las negociaciones de patrimonio sindical acumulado. Nosotros, en la medida que veamos que esto se va arreglando, pues, bueno, pues iremos informando. Pero si no es así, nosotros iremos convocando humanizaciones y no tenemos ningún tipo de duda de que vamos a estar hasta el final para que se haga justicia, ¿no? No es de recibo que un ministerio, un ministerio como el de Trabajo, del que depende el patrimonio sindical acumulado, que está en manos de un partido de Comunidad Podemos, que está defendiendo leyes contra los desahucios y viviendas, que sea el que no solucione este tema, es el que debe solucionarlo, está en sus manos y esto es tan fácil como sacar una resolución de la subsecretaría de Estado, una resolución diciendo que la CGT a partir de este momento tiene un lugar adecuado a sus necesidades en base a su representatividad, afiliación y todo lo que quieran, en tal sitio que, o sea, que está en sus manos, que lo pueden hacer. La comisión es meramente consultiva, o sea, que la comisión solamente hay que preguntarla, pero no la que va a decir dónde tenemos que estar, al final será un acuerdo entre CGT y el ministerio, el ministerio que estamos hablando, un ministerio que está en manos ahora mismo de Unidas Podemos. Y yo de momento nada más que decir, yo paso la palabra al compañero Merlo y si luego hay que matizar alguna cosa, pues hablamos. Hola, buenos días. Y la verdad es que casi todo lo ha comentado aquí a Poli, poco ya podemos añadir. Simplemente, pues, hombre, por concretar cuál ha sido más o menos la historia de la cesión de los locales que venimos ocupando aquí en la calle Alenza. Los locales que venimos ocupando aquí en el edificio de Alenza 13 de Madrid son del patrimonio sindical acumulado, propiedad de la Administración General del Estado y son cesiones que tenemos del Ministerio de Trabajo del año 94 y del año 96. Con posterioridad a las cesiones, en el año 2005, hay un procedimiento negociado que insta el Ministerio de Trabajo por el que se pretende permutar estos locales sin nuestro consentimiento, sin consentimiento de los ocupantes. Se pretende permutar estos locales por otros muchos locales a lo largo de Madrid. Con motivo de esto, una empresa se hace con la permuta, que se llamaba en su día GIF BOG S.A., por un importe de 8.345.750 euros, que es lo que se cifra en lo que valían estos locales en el año 2005. El contrato de permuta se formaliza en el 2006 y, a su vez que se formaliza ese contrato de permuta, la propia empresa adjudicatoria recibe un crédito hipotecario por ese mismo importe, crédito hipotecario que nunca pagó, con lo que la caja de ahorros del Mediterráneo se queda con la propiedad de estos locales. La caja de ahorros del Mediterráneo es absorbida, como todo el mundo sabe, por el Banco Sabadell y lo que nosotros sabíamos hasta hace pocos días es que el Banco Sabadell era el actual propietario de estos locales. La semana pasada recibimos la demanda que haya mencionado Poliz, por la que nos enteramos que la actual propietaria de los locales se abra a otra empresa, Promontoria Colisión Real Estate, SLU, que tiene un capital social de 4.995 euros y que nos presenta una demanda con una cuantía de 4 millones de euros para que desalojemos el local, porque, al parecer, según ellos no tenemos título para poderlos ocupar. Pues nosotros nos vamos a defender jurídicamente y, como ha dicho Poli, si hay alguna pregunta, pues ya me la hacéis y paso la palabra, si os parece, a Iciar para que os explique un poco en qué consiste la demanda y qué es lo que nos reclaman. Buenos días. Yo voy a hablar solo desde el punto de vista técnico, que al fin y al cabo es la labor que tengo encomendada. Lo que nos ha llegado el martes pasado es una demanda civil de desahucio por precario. El precario es la figura que se establece en el ordenamiento jurídico para cuando hay un ocupante de un bien y el dueño no quiere que siga estando sin que este ocupante tenga ningún título. Nosotros lo que defendemos y con lo que vamos a intentar oponer es que, precisamente, nosotros, claro que tenemos un título en vigor, tenemos dos, de hecho, del año 94 y 96, en el que, precisamente, el ministerio realiza una cesión de uso a este sindicato. Por lo cual, no habiendo sido modificada, extinguida, novada o revocada, entendemos que nosotros tenemos título y que esta circunstancia no es ajena o no es una circunstancia desconocida por la propia mercantil, por la propia demandante, que, además, efectivamente, forma parte del propio Banco Sabadell, que se adjudicó en subasta pública, de hecho, un bien por un precio bastante inferior al de mercado. Y, de momento, estamos, en estos términos, intentar responderla, contestar la demanda y luego toda la negociación, evidentemente, y toda la parte política que tiene que llevar el sindicato, de la cual la jurídica es simplemente una herramienta. Gracias. ¿Puedes explicar un poco sobre las reuniones que habéis tenido con el Estado? Sí, bueno, la verdad que llevamos manteniendo reuniones con el local, con el tema del local de Alenza durante muchos años. No es novedoso. Lo novedoso es que es ahora cuando nos quieren desahuciar, ¿no? O sea, que la novedad ahora mismo es que alguien ha dado un paso para pedir que nos desahucien. Hasta ahora, este proceso se inició en el 2005, pues desde el 2005 hasta el XXI llevamos muchos años hablando con el Ministerio de que nos tienen que dar una solución y otro local, si querían que este se quedase libre, ¿no? Ha habido propuestas de varios locales. Los que nos ofrecieron al principio, que eran con lo que hacían la permuta en la calle Ciudad Real, en la calle Cáceres y demás, no tienen nada que ver con un local que se acomode las necesidades que tenemos los sindicatos. Entonces, no pudo ser. Y luego nos ofrecieron otros locales que podían llegar a ser, como fueron los penúltimos, que eran la calle Princesa y en Zurbano, pero que había que arreglarles y, como no tenía dinero porque no había aprobado los presupuestos generales del Estado, pues entonces no se podían arreglar, pues tampoco era culpa nuestra, ¿no? El poder irnos allí. Y ahora nos están ofreciendo otros locales, otros locales que nosotros estamos de acuerdo en que si al final nos sentamos, llegamos a la comprensión de que cubren las necesidades y lo acordamos, pues allí nos podríamos ir, pero están poniendo también pega, no sabemos por qué. Ahora mismo lo que se había avanzado con el anterior ministerio, con el anterior gobierno, se había avanzado en esa línea. Ahora, desde este ministerio con este gobierno, se están cerrando esas posibilidades, ¿no?, de llegar a alcanzar esos acuerdos. Entonces, bueno, pues estamos ahí. Nosotros entendemos que la CGT y los afiliados de la CGT y la clase trabajadora no pueden pagar algo que han montado ellos, además tristemente, para hacer una especulación, ¿no? O sea, si vas viendo los pasos de todo el recorrido que ha habido, es una operación especulativa porque irían a hacer aquí viviendas o lo que fuese, ¿no? Entonces, bueno, es muy triste que ahora parte de ese gobierno que va en contra de esas operaciones especulativas, ¿no?, y que va en contra de esos desahucios y el de hacer dinero con las viviendas, no resuelva el problema que tenemos, que es que nos tienen que dar un local de acuerdo a nuestras necesidades porque es así, porque la cesión se hizo hace 30 años. Hace 30 años la CGT tenía 380 representantes por ahí y ahora la CGT tiene más de 1.500. Nosotros pedimos que sea un poco ecuánime con cómo se están haciendo las cosas. En los últimos 10 años la CGT es el único sindicato que ha crecido 1.500 representantes en todo el país. En los últimos 10 años UGT y comisiones han bajado 50.000. Nosotros no pedimos que quiten metros cuadrados a nadie, pero que sean justos con nuestra organización y que repartan el patrimonio como de forma justa, ¿no? Y es lo que pedimos. O sea, que la Comisión Consultiva no entendemos que pueda poner pegas a lo que estamos pidiendo y además es consultiva, que al final quien tiene que sacar la resolución es la subsecretaría general del Estado del Ministerio de Trabajo. Y es un ministerio que sabemos quién le está llevando. Entonces, no sé, yo más que ya no puedo aportar. Entendemos que nos tienen que dar una solución porque si no la CGT se va a memorizar desde a partir de ya. O sea, que estaremos en las calles reivindicando, estaremos en campaña, si hace falta, reivindicando y estaremos donde haga falta reivindicando. Pero nos tienen que resolver lo que ellos han generado, que es un problema. Entonces, lo tienen que resolver el problema ese. Bueno, bueno, vamos por finalizar la rueda de prensa, ¿vale? Gracias. Gracias.